De Jordan Galvez queda el recuerdo de los batazos que llevaron su pasión, la sonrisa que le caracterizó y la fraternidad que dejó huella entre sus compañeros. La imagen que tengo de él en la mente es un tipo que cuando salía del campo salía a echarla toda. Su despedida fue en el Diamante de Béisbol donde al firmamento lanzó bolas por doquier proyectando sus sueños. Una persona que dejó una huella muy grande aquí en el deporte antioqueño. Recuerda que fue el primer antioqueño en ser firmado en béisbol profesional. Uno de los compañeros sobrevivientes recuerda el momento de abordar la avioneta. Entonces dijo, Larry ya nos vamos. Estaba contento el compañero Jordan. Yo le decía, Jordan ya nos vamos para la casa por fin. Y se montó el avión. También para la memoria del alma y del corazón de amigos y familiares, quedan las últimas fotos tomadas en Chocó, así como las anécdotas de un joven que fue motor de su equipo. El muelle fue allá y se despidió de nosotros. Dijimos, no, nos vemos mañana y el viernes salimos y nos organizamos y hacemos algo en equipo como siempre. La tarde fue gris, lluviosa y triste para el último adiós de Jordan. Es triste saber que un hermano, que aunque no conocíamos, haya partido ya de este mundo. En el sitio donde fue protagonista se le dio la despedida. Jordan partió a las grandes ligas de la luz.